Por favor, no es grave, porque no le exhibimos nosotros, señoras y señores, ni siquiera hay necesidad de que uno como medio independiente, como periodista independiente, exhiba a Xochitl Galvez, porque Xochitl Galvez es la peor enemiga de Xochitl Galvez. Fíjense cómo una y otra vez Xochitl Galvez ha mencionado que es la gran empresaria, pero a la vez la gran ingeniera, que es casi casi la científica que México necesita, que qué doctora Claudia Sheinbaum, física, doctor en física y no sé qué, que ella es la científica que México necesita, ella es muy inteligente, yo soy ingeniera, siempre lo anda ahí charoleando, yo soy ingeniera, pero pues ella misma, siendo la peor enemiga de sí misma, se exhibe ante los medios de comunicación. Tuvo una entrevista con Proyecto Puente, este medio sonorense, en la que pues dio una cantidad exorbitante de declaraciones infames, pero tal vez la más infame fue el momento en el que nos damos cuenta que no sabe sumar. Imagínese usted, si para un periodista la ortografía es lo más importante, o algo muy importante, para un ingeniero la matemática, la física, la ciencia, pues obviamente es fundamental, ¿no? Fíjese, a mí en mi primer semestre cuando estudié en la Septién, me acuerdo muchísimo lo que nos dijo el queridísimo José Alfredo Páramo, quien es mi maestro y mentor, no sé dónde se encuentra y que es papá de David Páramo, pero bueno, me acuerdo muchísimo lo que me dijo en su primer clase, nos dijo a todos, si de pronto hay un piloto aviador que no tiene buena ortografía, pues no pasa nada, mientras despegue el avión y aterriza el avión con bien, pero si un periodista tiene mala ortografía, bueno, pues ahí sí estamos perdidos, ¿verdad? Es el mismo caso de un ingeniero, un ingeniero que no tenga conceptos de ciencia, de conversiones, conceptos matemáticos, de cálculo, pues sería terrible. Ahora bien, imagínese a un ingeniero que ni siquiera tiene la facilidad de hacer una suma simple, un cálculo mental muy simple que podría realizar un niño de segundo de primaria, que vamos, examinarían a un niño de segundo de primaria, pues ahí sí nos preocuparíamos muchísimo, preocúpense por alguien así en la presidencia, miren nada más. Yo he declarado absolutamente todo. Mi esposo tiene un DEPA desde que era soltero, es socio del 30% de la empresa, yo soy socia del 80% de la empresa, mi hija es socia del otro 20%. O sea, en un 100% hay 130%, ¿no? Dice Andrés Escobedo Martínez, ¿les duele? Chairos, uh, sí, no sabe usted, ¿eh? ¿Cuánto nos duele ver a Xochitl Galvez exhibiéndose ella sola? Y con algo que es fundamental, ¿no? Para un ingeniero y que, insisto, para cualquier niño de primaria, si un niño de primaria no sabe sumar y restar, pues no pasa ese año y lo van a tener que regresar, tendría que repetir el segundo grado, ¿no? Y es normal, algunas veces pasa, pues, hay niños a los que no se les dan ciertas asignaturas y los llevan con el psicólogo o la psicóloga y determinan lo que pasa. Y quiero aclarar que hace rato estaba haciendo esto porque tenía comezón, pero dio la impresión de que traigo un chícharo. Aquí no existen ni los prontas ni los chícharos, me voy a poner en perfil para que ustedes vean, ¿no? Eso no existe aquí en Sin Censura. Lo que pasa es que don David ya ve cómo es, ¿no? Que, pues, tiro un video y con las que no sale, ¿no? En lugar de tirarlo, me pone a mí, al cuadro. Pero así es don David, así nos la aplica don David. Bueno, le decía, esto es verdaderamente cuestionable. No fue la primera vez que exhibieron a Xochitl Galvez, esto hace ya varios meses, tuvo una comparecencia ahí en el Senado con una, pues vamos, con una experta que la puso en su lugar y exhibió como ni siquiera sabe de medidas. Esto fue algo que hasta a mí me dio pena. Esto es de pena ajena, de verdad. Pero creo que está un poco más fuerte, disculpe usted, creo que está un poco menos fuerte que el hecho de no saber sumar y restar. Mira nada más. Otras palabras, ¿cuál es el umbral de capacidad instalada a partir de la cual una central deja de ser generación distribuida y empieza a considerarse una planta de gran escala? Deme su respuesta en kilowatts. Un megawatt, mega es un prefijo, no sé si usted sepa. ¿Un prefijo de qué sistema? Bueno, yo no, la pregunta... Ah, bueno, es que se me va a preguntar, tiene que saber que me va a preguntar. Es un prefijo del sistema internacional de unidades y eso lo tenemos en la física. Son 500 kilowatts, la respuesta. No, no, yo sé que son 500 kilowatts, pero se lo voy a explicar porque a lo mejor no lo sabe. Un mega... Yo no puedo seguir con esa señora, o sea, la verdad... Le estoy contestando, mire. O sea... Mire, un mega... No, es que estoy contestando mi pregunta. Un mega equivale a por 10 a la 6. O sea, un millón. Le estoy contestando. Sí, por eso. Un mega corresponde a 1 por 10 a la 6. Y un kilo es por 10 a la 3. Entonces, si estoy generando menos de 5 megawatts y la quiera en kilos son 5.000 kilowatts. No, señora. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Le voy a decir una cosa. La persona que le hizo la respuesta... No, pues entonces usted está mal. Físicamente y técnicamente está mal. Y se lo puedo demostrar con los... ¡Qué terrible, ¿no? Insisto, Xochitl Galvez es la peor enemiga de Xochitl Galvez. Pero hoy que están muy exquisitos en cuanto a la ciencia y a la matemática, inventando sin ningún tipo de fundamento que van a desaparecer a las matemáticas como asignatura en las primarias, secundarias y prepa, que es una mentira asquerosa. Pero bueno, hoy que están en este tipo de circunstancias, desde muy, muy temprano cuestionábamos que de todos modos, ¿para qué les molesta a estos conservadores ignorantes que ni de ciencia ni de ciencias sociales saben? Ni de ciencia exacta ni de ciencias sociales saben, ¿no? No es solamente Xochitl Galvez, ahí está el caso de Enrique Peña Nieto hace ya varios años. En los que él sí, ¿eh? Con un cálculo de solamente un dígito se le fue el pedo bien cabrón. Y no supo sumar en un cálculo que va del 1 al 10, ¿eh? No sé si se acuerda usted de esto. Esto es fundamental que lo podamos compartir. Y así era Peña Nieto, un Peña Nieto que además confundía ciudades con estados, que se aventaba unas buenísimas como las de Vicente Fox, ¿eh? Vicente Fox también hacía este tipo de locuras, de situaciones cuestionables. Pues ahí te lo tienen. Enrique Peña Nieto dice que muy abogado, pero palcuaz. Xochitl Galvez, muy ingeniera, pero no sabe ni sumar. O sea, el momento en el que le exhibe esta experta con las medidas en aquel entonces, en esta comparecencia del Senado, a lo mejor era así de, bueno, no sé, ¿no? Esto estuvo muy avanzado y etcétera. ¿Se la perdonamos? No, porque es ingeniera. Pero ¿no podrá hacer un cálculo mental simple? ¿Una suma? No manche, ¿no? Qué grueso, qué gruesa está la circunstancia. Pero eso no es lo más indignante hoy, ¿eh? No, 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 señores, señores, no se confundan. No, 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 no